La Fase y los Rimas que te dan la clase Este rapero de mierda quiere hacer show como él lo hace Ey, yo te mato, es la actitud A vos te paso como el Crash Bandicoot Ey guacho, que pedazo gorda es ridícula Yo ya acabo su película Tu madre comía comida frita y también tomaba gaseosa Pensó que estaba embarazada y era la vesícula No te hagas el bueno No saben que a este guachín yo lo reviento Ey, vos me pareces sos un cheto Mi mamá está muerta, el que no respeta no se merece respeto Ey guacho, mi divilito Estos raperitos vienen a hablar y solo quiero jugar loquito Dicen que soy zorro, mainigo Más bien soy el lobo aplastando la casa de estos chanchitos Oh, tu huevo aplastando la casa de los chanchitos No pudiste atravesar mi casa, estaba hecha de ladrillos No, sos un kill, amigo, sos un zorro porque el robás todo el día Ey, grito como Cayu, parece que no entiendes mi ritmo Soy a cruz, claro, tu carro te va a echar de ladrillos Traje la bola de demolición con Miley Cyrus Con tiempo, 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 con tiempo 1, a la vuelta de 3, 2, 1, pasa crack ¡Aplausos para todos!